Así es, bueno, contentos de que Jujuy sea sede del Encuentro Nacional de Mujeres. Esto surge de una decisión del último encuentro que se hizo en Misiones. Las mujeres han pedido que Jujuy sea sede, así que está incorporado dentro de la agenda oficial del Comité Nacional. De hecho, la apertura va a estar a cargo del presidente del partido, Mario Barletta. Va a estar la presidenta de la convención, Lilita Puy de Stubrin. También Alicia Mastandrea, que es vicepresidenta del Comité Nacional, entre otros referentes. María Luisa Estorán y Mabel Bianco, entre algunas referentes que tenemos a nivel nacional que trabajan todos los días en términos de dar esta batalla cultural por los derechos de la mujer. Bueno, nosotros como Unión Cívica Radical vemos como muy positivo este encuentro de mujeres radicales en la provincia de Jujuy, porque seguramente va a ser un éxito, por un lado. Y por otro lado, va a mostrar que las mujeres de la Unión Cívica Radical tienen un compromiso firme para seguir luchando contra todas las desviaciones que nos vienen queriendo imponer desde el Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial. Gracias. 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 Gracias.